Que me pasa en el pelo No entiendo que pasa con mi pelo Vale Buenas tardes, soy Negrandalfituno Y estamos en un nuevo video Hoy os traigo un poquito de Rocket League Que muchos no sabréis que juego es Pero es un juego de coches y fútbol Y vuelas y marcas, goles como ese que nos acaban de meter Que es hijos de puta Nos acaba de meter, vale Y hemos empezado mal, pero no pasa nada porque se puede remontar Es lo bueno de los juegos de fútbol y coches Así está puntito Pero estoy con Chicho Por cierto, que no lo he dicho Eh, te empotras, te empotras, te empotras Estrategia, eh ¡Bum! ¡Hijo de puta! Voy, voy, voy de cara, voy de cara ¡Bim! No va a estar, no va a estar Que mal Eh Tranquila, 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 tranquila Tranquila, voy bien, voy bien, voy bien A ver Presiona tú, presiona tú, presiona tú Voy un poquito atrás Mucha gente no se va a enterar de lo que estamos haciendo Siquiera, eh, pero Yo lo explicaré luego Vale, volamos aquí un poquito Vale Se me ha ido, eh Ves tú, ves tú Cuidado No va, no va, no va Ese hombre va un poco mal el motor, eh Lo lleva ahí Lo lleva ahí un poco Oh 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 Golazo Se me ha dado el touch Mira, ha venido solo a encontrarme Sí, sí, te tiene mucha rabia Te tiene rabia Que golazo Qué bonito ha sido Pues ahí que soy yo el bueno Sí, saben que eres el bueno Te la paso a la derecha, eh Voy a intentar hacer un pase A la... No, 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 imposible O sea, y el otro venía Como si el demonio le estuviera comiendo, eh Vale, voy a... Sí, 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 estoy colgado, estoy colgado Vale Atento ¿Estás? Eh, me he pasado por delante de la portería Sin ningún fundamento Vale, voy un poquito para atrás, vale Voy a coger un poquito la... El nitro Sí señor Vale Uy, 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 ese... Escúchame, hay uno que me... Me tiró en una rabia Me tiró en una rabia Le cortamos ese balón Cuidado que va... Sí, sí, es mía, 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 mía Esta es fácil Qué hijo de puta ese Viene a por mí todo el rato Uy, va Eh, le he empotrado, le he empotrado a él ¿Llegas? Sí, llegas No, no llegas Sí, llegas No, no llegas ¿Vale? ¿Llegas a esa o no? No Vale, va a tocar otro... No, qué hijo de puta Qué buena ha sido Muy buena Sí, lo sabía, lo sabía Lo he dicho Ah What are your ranks? I'm bronze, eh Jeje Vale, voy derecha En serio ¡Ti, ti, ti! ¡Oh, qué despeje! Soy increíble Soy un puto increíble En este juego O sí Venga Eh, cuidado con eso No me gusta, no me gusta Te voy a decir ser malo El malo, ¿no? Que se viene todo el rato a reventarme Ya Vale, vale, vale Uy Te lo he dicho Que ese era el malo Sí, 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 es verdad Tenías razón tú Eh, ¿la vuelas? ¿Vale? Sí ¿Vale? Le toca un poquito a medio, eh No pasa nada Coge el medio a medio, eh Sí, sí, sí Ese es bueno, eh Eh, estoy volándola Estoy volándola ¡Bum! ¡Para dentro! Imposible Sí, sí Era imparable Era imparable Le voy a decir que soy bronza Brance Brance No sé Ni escribir Soy Brance ¿Algún problema? Voy yo, eh Yo no sabe Eh, es tuya esa Voy a coger nitro de medio Buenísima Voy a dejar que bote La estoy volando y Y me la roba Y me la roba el señor El señor me ha quitado el balón Vale, lo he encontrado ¿Llegas tú? Sí Buenísimo Eh, tengo 13 Eh, 92, tranquilo Vale Vale Eh, voy a dejar que la toquen, eh Voy a dejar que la toquen Vale, vale Atento, atento ¡Oh, hijo de puta! Qué buena Me la ha liado, eh Me la ha liado Hostia Gracias Hijo de puta Te he reventado, eh ¡Bum! Esa es buena Voy al ojernito de derecha ¿Para bien? ¡Para el rebote! ¡Bum! ¡Increíble! ¿Crees que no entraba? Yo creí que entraba de primera Pero No, digo el primero Típica platine ¡Uf! Soy diamante, amigo Voy derecha He ido derecha No pasa nada Está bien Típico diamante O sea, no Típico platine Y soy diamante No pasa nada Y... ¡Bim! ¡Otro! Si me haces esos pases, no puedo desperdiciarlos ¡Choy buenísimo! No hay problema Let's go Pero si le estoy dando fatal Voy izquierda, ¿eh? ¡No, te pongo otro, te pongo otro! ¡Una, dos! ¡Bim! ¡Una, le he tomado! Toma Vale, es que hijo de puta me han hecho el bodyblock No, 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 esa me la como Vale, vale, voy a poner nito de izquierda Vale, yo la voy a deshacarla Perfecto Te la va a cortar, lo sabía Ese se la corto yo ¡Atento, atento, atento, atento! ¡Uy, chaval! Estaba ya iba... Sí, 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 en paz estoy dentro de su portería Lamiendo un poquito lo que viene siendo la red Que no es una red Pero como si lo fuera Let's go ¡Qué buena, ¿no? ¿Te has sacado un poquito el nabo? En verdad... Sí, en verdad, sí Un toquecito, otro toquecito Y ya está, ya está Está todo hecho, está todo hecho Vale ¿Te la intento pasar a la derecha? A ver si me sale, porque Eh... ¡Fuera de aquí, hombre! ¿Vale, la pasas? Sí Ahí está No la falles, ¿eh? ¿Qué hijo de puta es? Es que es un mierda Voy a intentar hacer una cosita ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡La fallo! ¡Llevo! ¡Llevo! Soy malísimo, tío, con esa mierda Soy puto malo Eso debería perfeccionarlo, ¿eh? No sé, estaba mirando Voy derecha Esa mierda no me sale Y tengo que mejorarla ¡Uh, uh, uh! Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Se han puesto serios ¡Oh! 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 ¡No! Voy a coger ese nitro Atento, ¿estás? Eh... Sí, de cara Vale, pues te la vas a... ¡Uy! Lo reviento Vale, vale Un momento Voy a intentar hacérsela ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Estás conmigo? Sí, yo estoy Vale Atento ¡Oh! ¡No! ¡Me ha empotrado! ¡Me ha empotrado! ¡Joder! Hola Toma Tócala, tócala, tócala como sea ¡Oh, qué buena! ¿Sigues tú? ¿Sigues? ¿Le das otro toque? Y ya la metemos Bueno, la estoy guardando Pero no la... ¡Uy! Le ha tocado y todo ¡Buen partido! ¡Hitler y Samonky y a nuestro equipo! ¡Somos los peores! Hay que cerrarla así Eh, 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 eh Bueno, chicos Ese ha sido el partidito Espero que os haya gustado Si os gusta Y me lo apoyáis mucho Subiré más Porque esto es Rocket League Y se me da de puta madre Y se me da de puta